Enrédate Las redes sociales son un mundo totalmente único, amplio y muy interesante. Podemos crear contenido en nuestras redes, ya sea para crecer personalmente o para hacer crecer nuestra marca o producto. Si quieres saber más, enrédate a esta nota, porque hoy en Huella Digital te presentaremos una lista de webs y apps que te servirán para crear contenido en tus redes sociales fácilmente. Canva Canva es uno de los sitios webs más completos para poder crear contenido. Podrás utilizar distintas plantillas que este sitio te ofrece y generar lo que deseas a partir de estas. Encontrarás plantillas para Facebook, Instagram, YouTube o también podrás realizar tus propios diseños con tus propias medidas y preferencias. Canva cuenta con distintas imágenes, fondos, objetos que podrás utilizar de forma gratuita. Pero también puedes acceder a un universo más amplio de objetos si es que te suscribes a su versión Premium. Aquí ya no tendrás que preocuparte por buscar las medidas de la red en las que deseas publicar, ya que cuenta con plantillas que te servirán de gran ayuda. FlexClip FlexClip es un sencillo pero potente creador de videos online que te permite desarrollar y editar videos de forma rápida y sencilla. Esta web cuenta con plantillas de video, imágenes, sonidos y podrás exportar tus videos en buena calidad. Este sitio web cuenta con herramientas que te facilitarán el trabajo. Puedes subir tus videos, imágenes o sonidos para poder editarlas o agregarles efectos, transiciones y muchas cosas más. Esta web no tiene mucho que envidiar a los programas de edición, ya que nos ofrece una buena interfaz y variedad de funciones. Over Over es una app que nos permite navegar en su universo de plantillas, las cuales podremos utilizar como base para nuestras imágenes. En Over podemos editar imágenes, colocar texto, utilizar gráficos, objetos, entre otras funciones distintas. Over es una app completa que sin duda te ahorrará el trabajo. Una vez que hayas editado tu imagen, podrás compartirla directamente a tus redes sociales sin ningún problema y publicarla del modo que quieras. Snapseed Esta app es un gran editor de fotos donde podrás editar de forma sencilla, pero dándole un toque profesional a lo que deseas. Esta app te servirá en varias ocasiones, ya que cuenta con varias funciones predeterminadas que sacarán lo mejor de tus fotos, para que estas tengan más interacción y sean bien recibidas por tu público. Esta app cuenta con distintas herramientas, puedes corregir imperfecciones en las fotos y cuenta con distintos filtros que podrás utilizar y explorar. Sin duda es una gran app que te permitirá editar tus fotos de forma espectacular y las tendrás lista para publicar. ¿Te animarías a probar alguna de esas opciones para crear contenido? Búscanos en Facebook e Instagram como Weyel Digital TV.